Mira, volvemos en directo, 4x4 señores, que se ha quedado en el barro, aquí, buenos días, buenas tardes señores, la rutera reportera, estos espectadores que animen a este 4x4, vamos que puede, dale pa'lante, dale pa'lante, venga, vamos a remolcar, lo va a remolcar señores, el chis de Elisa, ahí estamos señores, que vuelve pa' atrás, lo llenamos de barro la mijina, pero, bueno. Gracias señores, tenemos que llamar a todos, ahí está, ahí está, el valiente que se ha metido, este valiente, el 4x4 señores, el 4x4, venga ahí, estos conductores, venga, 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 venga. Mira, se le ha roto esta cigarro y todo. Señores espectadores, animaos, venga, vaya, venga, venga, vaya. Con todos ustedes, señores, con todos los 4x4, ven en el barro, ahí, ole vuestro huevo, señores, solidaridad. Ole, ole, ole. Con todos los 4x4, que estamos tú, usted. ¡Ahí va, tío! ¡Señore! ¡Ahí va! ¡Aquí no es el circuito! ¡Muy bien! ¡Muy bien el paseo ahora! ¡Olé, olé! ¡Cuántos huevos nos ha metido el 4D, señores! ¡Muy bien!